la asociación elige la vida se fundó en el año 89 la problemática que estaba habiendo de chavales empezando a consumir drogas no era un barrio éramos muy verdad como los barrios estos típicos de las ciudades no entonces hay una mezcla de la del barrio original de la gente del barrio original y del barrio como está ahora con mucho turismo trabajamos con personas en exclusión social y eso está muy mal visto ahora mismo en este barrio ellos se consideran los nadie digamos que el objetivo era empoderar a las personas que participan en este corto digamos nosotros llamamos café calor empezó el tema de café calor empezó porque bueno empezaron allí a tomar una un cafelito por la mañana y la persona que llega allí no llega a desayunar y ya está muchos que tenemos que ver cómo se soluciona el tema de de papeles de el tema médico porque son personas que viven en la calle estamos muy contentos de cómo de cómo están relacionando los vecinos no porque estas personas estuvieron confinadas en albergues en hostales en polideportivo y y mejoraron mucho en adiciones todo y estaban encantados cuando ha llegado al desconfinamiento el ayuntamiento ha dicho todos a la calle personas van haciendo horas y horas de colas para poder comer los comedores están cerrados entonces qué pasa que lo que le dan es una bolsita con comida para el día y esto es aparte que es desnigrante es vergonzoso no sabéis lo mal y cómo están viviendo estas personas esto no sabéis pero no sabéis lo mal y cómo está dando la calidad de la calle no sabéis lo mal y cómo están viviendo esta noche así y ya estáis evidentemente